Ah, viste que pusieron una que dijo, les quiero contar algo que le pasó a mi esposo anoche, a su esposo o a su hijo, no, creo que su esposo, dijo, este, eran diez y media de la noche, más o menos, dice, y llegó él de trabajar, y, este, dice, se bajó acá en el puente de Gustavo Bas, y dice que se acercaron, que se acercó una patrulla y que lo, que lo asaltó, que le quitó todo su, su morra, ya de, digo, su raya de ese día de trabajo. ¿Pero una patrulla? Ajá, y que una patrulla, y que traía las luces apagadas la patrulla, y que después se vinieron a buscar una patrulla de acá del módulo, y que no, que casualmente no, bueno, no de acá, de allá abajo del módulo, que casualmente no había ni una patrulla, y dijo ahí la señora que había sido una patrulla, que lo, lo asaltó, dijo, les digo para que tengan cuidado, y no se confíen ni de la gente que según nos cuida. Pero más o menos, esa hora fue cuando pasó lo que, a lo mejor lo agarraron por andar robando. Ajá. Una mantequilla. ¿Qué más? Nada más. Y no sé si ya vas a traer tu coca. ¿Eh? No sé si ya vas a traer tu coca. No, ahora te voy a tomar café. Ya. Miren, así ya los aplasté. Bueno, según yo. Según son sin orilla, pero yo no les quise quitar la orilla. No tengo rodillo. Entonces, los estaba haciendo con este vaso. Y, bueno, con otro vaso de cristal, pero este creo que me funciona más. Y, les voy a poner la Nutella en medio, por lo que quieran. Lo enrollan, y lo ponen aquí en el huevo. Lleva el huevo, lleva este, vainilla, leche, y le puse ahí mismo un poco de miel. O le puedes poner azúcar o con lo que tú endulces. Yo le puse miel. Y le puse miel de esta, miel de agave, de la tía Ophelia. Y le vamos a poner más para que queden dulcecitos. Y Miguel fue a la tienda por una mantequilla. Porque no tenemos mantequilla. Y yo no les muestro mi cara porque me salió un fuego labial, me salieron barros, ya me va a bajar, me duele mucho un pecho. No, hombre, ahora sí estoy fregada, dice Miguel, que es de tanto estrés. Pero, pues, yo digo lo mismo, ¿no? Ya calentamos agua para café. Y, pues, ahorita que venga Miguel ya los, me pongo a enrollarlos. Gracias. 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 No sé, le digo no sé, porque no sé cómo lo reciba ella, ¿verdad? Amor, yo pensé que te habías quedado con la señora de las gorditas. No, ¿por qué no? O sea, comprar gorditas. No. Hasta les estaba yo diciendo. Es viernes y de seguro pasó y vi el puesto de las gorditas. No. No, claro que no. Gorditas. Ah, pues sí, pero como estamos en la práctica fitness, deberían de ser gorditas fitness. ¿No? Sí. ¿Quieres yo lo voy a estar teniendo mejor? Espérate, espérate amor. Ahí estaba bien, no sé para qué lo moviste. Ya nada más los van remojando en la preparación del huevo. Lo meten a su sartén. Ya está el agua del café, pa. No déjelos así porque no. Es que se desenrollen. Sí, pero te lo voy a poner este al lado y ya no se deja de salir. Ya está. Como taquitos dorados, pero estos son de Nutella y de pan. Exacto. Ayer les he de comer una tinga bien rica, creo que sí, o tan rica que se la acabó todita. Sí, la verdad he estado chivando. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo la comí en tostaditas? Y la, este, el chile verde con los piratas y los chiles, ¿eh? Sí. ¿Y los chileariles de antía? Todo. Ah, y la paella del sábado. El cohete me he echado el domingo. Ándale. Niño, un vuelto del viernes. ¿Como cuántos panes vas a querer? Pues no sé cuántos hiciste. Pues estos que están en el café. ¿Ya colinas, no? Sí. Déjalas. Bien, ya quedaron. Ya nada más se los pasas al joven que los, ¿cómo se dice, amor? Que los espolvorea, ¿no? Y le voy a poner la canela, pues. No tanta, amor. No haces poquita. No haces así, tantita, así. Así, así, ya. Una revolcadita. Ahora sí que... Ay, no es cierto. Una revolcadita. Miguel le quiere meter con cuchara hasta adentro. Nada más le puso aquí Miguel azúcar con canela, ¿verdad, amor? Lo único. No, ya échate tú. No, pues si son tres. Espérame. Ya, 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 ya. Y listo. Sobró eso, pero puede ser para el rato. Dale. Y aquí está mi café. Que me estaba yo preparando. Mi taza de Mickey Mouse navideña, pero me vale. ¿Vas a querer este, miel? Ay, no, ya no. Ah, pero ya tiene la Nutella. Sí. La Nutella la tienen dentro. Y no me trajiste mis panes. No, pero no, pero no. No, pero no. ¿Y para qué vas a dar doble vuelta? Porque me quedé en el saco de eso. No, no, no. No, no, no. Sáquese qué. Toda la vida que me tiene. Y ya van a decir qué. Aprovecho. Háganlos. Saben muy ricos. Yo digo. Porque yo los hacía, pero normales así. Extendidos y sin Nutella adentro. Hola, guapas. ¿Cómo están? Buenos días. Ay, no sé si son días o tardes. Ya no sé. Es que estaba yo este. Son las tardes, 2.10. Estaba yo atendiendo mi cama. Escomprendo mis cosas. Y hoy es sábado de lavar todos estos tenis. Hacer qué hacer. Barrer, trapear, sacudir. Bueno, más que nada barrer, trapear. ¿Por qué sacudir? Pues apenas los buróes los acabamos de limpiar muy bien. Cambié mi colcha. Y esto es ropa sucia. Y la voy a bajar. Y todos esos tenis que voy a lavar. No he desayunado. Oye, es bien tarde. Ahora sí. Ya me está dando el patatuz. Es sábado. Miguel se fue a trabajar. Ay, tengo mi vela. Mi vaso de la veladora. Roto voy a comprar otra. Ay, uy. Pues aquí ando. Que el Andrés que nos visita cada mes ni viene ni nada. Nada más me está sacando granos, fuegos y de todo. ¿Y qué creen? Que nos encontramos un pato abandonado. Así como lo oyen. Miguel y yo nos encontramos un pato. Ayer nos lo trajimos acá a la casa y le fuimos a comprar alimento. Pero no, hombre. No, hace un desastre. Hace mucha caca. Este. Además los gatos de los vecinos se lo quieren venir a refinar. Tengo que estar bien pendiente. Entonces, hablé a un municipio que tiene un lago de patos. Y lo vamos a llevar. Mira, estaba abandonado. Mira, ya tiene un buen de moscas. Ay, ya se metió a la maceta. ¿Qué estás haciendo ahí, pato? Se está comiendo las plantas. Tiene mucha caca. No, 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 no. Los patos no. No son buena idea. Pero nada más lo rescatamos para que no le pasara nada. Porque lo rescatamos aquí en la colonia. Alguien se le salió, no sé. O lo abandonó. Y pues no, tampoco lo vamos a dejar a su suerte. No lo trajimos. Hasta le compramos alimento. Y le pusimos una de las casas de... Vean mis mascotitas. Y luego le cambio su agua. Y cuando come y caga, se enjabona y se enjuaga. Venito. No, venito. Así no. Y pues nos lo trajimos en esta. Este... Entonces lo vamos a llevar ahí al... A un río que tiene en un lago. Que tiene creadero de patos. Entonces este... Ya nada más que... Que podamos ir. Yo creo que mañana. O hoy en la noche. Bueno. Voy a guardar estas trasterías. Anoche cenamos con Miguel Quesadillas. Todavía cenamos quesadillas de... Queso. Y este... Y... Nada más eso. Pero bueno. Voy a guardar todos estos trastes. Ay, ahí estoy yo destruida. Por fin ya acabé. Todo. Bueno. No todo. Porque me falta lavar el patio de enfrente. Pero hace mucho calor. Yo no lo quiero lavar. Ah, bueno. Ya bajó un poco el sol acá atrás. Yo creo que sí me voy a salir a lavarlo. Pero ya. Lavé todos mis tenis. Ah, me falta tener una lavadora de ropa que eché. Le quiero lavar al pato. Este... No sé. Creo que sí de una vez. Es que ¿saben qué? El sol me apendejó bien cañón. Y eso que nada más... Estuve tantito en lo que tendí los tenis. Pero ya quedó lo bueno que tenemos abanico. Porque si no, nos rostizamos de calor. Aquí ya quedó. Bueno. Se ve tirado porque esas cosas de ahí ya no lo quiero. Ni esto de aquí. Y este... Estas cucharas no van aquí arriba. Me voy a bajar mi botella para llenármela más. Este cuarto también ya quedó. Metí ropa. Esta la tengo que doblar. Nada más tengo que quitar sus ganchos. Pero hoy... Eso ya... Es menos. Eso ya es menos. No he limpiado mi planta. Pero después la limpio. Me faltó apagar una luz aquí. Huele bien rico. Aparte prendí inciensos. Huele delicioso. Voy a sacar esta basura. Pero... Voy a aprovechar para... Salir a... A lavar el patio. Tiene un suero en el refri. Me lo estoy tomando porque... Me sentí súper... Súper acalorada. Y aparte como que empecé a ver lucecitas. Dije mejor me tomo mi suero. Ya todos mis tenis quedaron. No se alcanzan a ver. Es que no quiero salir. Ahí están dos. Todos mis tenis. Déjense algo por aquí. Tengo que salir de esto. ¿Qué botón? Aquí está el botón. Ahí está la germana. El eulalio. Y por ahí en el rigoberto. Miren. Ya son todos los que lavé. Tengo que tener esta lavadora que ya salió. Y dejé mi trapo aquí. El de sacudir. Con jabón. Sote. Para que se blanquee. Y luego como lavé los tenis en cubetas. Entonces el agua que saqué de los tenis. Se le eché aquí al patio. Les lavé el patio. Estos niños. Eso ya no se quita. Aquí están. Come y come el botón. Eulalio. 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 Eulalio desde hace rato está como muy dormido. Eulalio. Eulalio. Pichu. Hermana. Ya no me va a faltar esta lavadorcita. Y esto. ¿Quién sabe dónde anda el rigoberto? Ay. Déjenme lo saco. Por ahí debe de andar. Para las criticonas. Critiquen todo lo que quieran. Que mi lavadora. Que no sé qué. La voy a sacar para atenderla. Y ya se me cayó un calcetín. Sí lavo mi lavadora. Pero la verdad no siempre me da hueva. ¿Y qué? Ahí está. Le eché cloro. Y pensé que se iban a despintar las cosas. Pero no. No se despintaron. Bueno. Déjenme. Germana. Germana. Germán. Germana. Pensamos que era gato y es gata. Es la germana. Y el botón. Ahí dice la encabrona que se moje. Ven. El botón. Y la encabrona que se moje. La encabrona. Encabrona. El botón no. Quién sabe qué día. Fui al gimnasio. Y Miguel me acompañó. Y se llevó al botón a pasearlo. Porque luego así me lo. Sí. Me va a acompañar. Y se lo lleva. ¿No? Para que salga a caminar. Y este. Y me meto al gimnasio. Y el botón no se quería venir. Casi casi Miguel se lo tuvo que traer. Arrastrando. Dijo. Si no se va mi mamá. Yo tampoco. ¿Verdad botón? Ay. Andamos grabados de sus patas. Hizo que jale el agua. Bueno. Déjenme. Llevo este cloro. Para tallarle al. Al. Veinito del pato. Ay. Con este. Lo he hecho. A ver si puedo. Es que se lo quiero echar aquí adentro. Y en la germana es bien calmadita. Para allá. Para allá nada más echarle agua. Lavar el patio. Pero tengo que meter al pato a la caja. Para que no. Pues no toque el. El jabón. La germana le fastidia. Mojarse los patas. Déjenme las dejo para atender esto Ya me bañé y me voy a secar el cabello